momento que recuerdes más que te haya regalado la lucha libre como promotor que recuerdes con algún personaje, tal vez porque lo querías conocer, porque te gustó su forma de trabajar desde que lo conociste, se acopló muy bien con la empresa, ¿qué personaje de los nacionales crees que fue o es hasta ahorita con el que mejor has trabajado? Local, nacional Nacional, nacional. Bueno, no puedo decir que nacional, pero puedo decir internacional Jack Evans, ya lo trajimos varias veces es inclusive un amigo personal es una persona a todo dar, es lo que hablaba, ¿no? El personaje Jack Evans, que al fin y al cabo se llama también Jack Evans. Como Misa del Quijano. Misa del Quijano. De la vida a Misa del Quijano. Pero el luchador Jack Evans, una maravilla inclusive hasta estos puntos es un deportista al 100% y la persona que está atrás de él es una persona muy humilde, muy amable medio mastica el español, pero nos logramos comunicar cuando nos fuimos a Campeche, nos estuvimos aquí en el Gran Real Club Deportivo, estuvimos en la arena que intentamos abrir en el centro, si te acuerdas la arena Molineros, que fue una función impactante con Crazy Boy yo quiero decirte que Jack Evans con Degnis, inclusive con Degnis de los Barrio Boys, hay una amistad plena ¿Quién más? Huracán Ramírez Crazy Boy en algún momento Los Aeropanthers últimamente, que tuvimos una de las últimas funciones en Ticul, un llenazo, la verdad fue una muy buena lucha y así, pero la verdad es que tratamos nosotros, más allá de traer una estrella nacional tratamos de impulsar al valor local porque yo lo que observaba en algún pasado es que traían a tal luchador estrella de la tele que no había internet de la tele y de la tele y las primeras luchas las como de relleno así como si fuera tu bolsa de surtido rico de pan dulce así entonces así era así era los luchadores los luchadores locales pero a mí me gusta yo decía ¿por qué dividen? ¿por qué hay una división tan grande entre lo local con lo con lo de aquí con lo que viene de México? a mí nunca me pareció a mí me gusta ver a un compañero mío darse a agarrarse a trancasos con alguien que viene de la Ciudad de México porque es muy enriquecedor para la lucha libre como cuando es visitante contra local ¿no? o sea en el béisbol entonces eso es lo que hicimos en Mayan Wrestling por eso los luchadores que han venido de fuera de estrellas los luchadores locales que han estado en Mayan Wrestling han tenido la oportunidad de luchar contra ellos y a la gente le ha gustado muchísimo y fíjate que esa es una de las críticas que hacen muchos fanáticos cada vez que les preguntan cuando viene una empresa de las nacionales dicen ¿por qué si marcan la división si todos están en el mismo cartel y si todos se suponen que son lo mismo ¿por qué durante la función si hacen esa división de que primero el espectáculo de los locales termina y ahora si empieza el espectáculo de lo nacional o sea hacer dos inicios en la función y siento que eso le quita como que no sé fuerza pienso yo pues anima un poquito a la banda a la banda local y fíjate no solo tanto a los luchadores sino también al público porque si otra vez te empezaron entonces que acabo de ver entonces es desmeritar un poquito el trabajo del talento local no